Los sacrificios durante varios años de Mayerli Huitrago finalmente dieron frutos en los Juegos de Tokio 2020. A sus 34 años cumplió uno de sus más grandes sueños en el deporte y ya hace parte del selecto grupo de colombianos que han alcanzado la gloria paralímpica. Sus hijos son los más orgullosos de que hubiera obtenido la medalla de plata. Bueno, sí hemos salido a pasear, tenemos otros planes, pero en estos momentos todavía no porque ellos están estudiando. Pero hemos compartido mucho tiempo y pues la verdad estamos muy alegres, contentos. Ellos más contentos que nada porque pues este logro, entonces hemos estado ahí entre familia hablando y esperando todo que nos dé. Pese a que alcanzó este gran objetivo, Huitrago está lejos de tomar un largo descanso. Esta semana, aunque lo ha hecho con menos intensidad, sigue entrenando, pues el lanzamiento de bala es fundamental mantener en actividad el tren superior. Ella no quiere dar ventajas, pues el próximo año tendrá el campeonato mundial. Además de tener en su mente llegar en forma a París 2024. Bueno, esta semana ha sido descanso, acoplando el cuerpo, el sueño, todo, porque pues de Tokio venimos con el horario muy bloqueado. Pues la verdad, esta semana ha sido descanso. Ya es, la semana pasada fue descanso. Ya estábamos a empezar un entrenamiento muy leve, acoplándonos al gimnasio, acoplándonos a la vía deportiva. Su entrenador fue uno de los que la recibió en el aeropuerto a su regreso a Bucaramanga. Mayerly mostró gratitud por haberla acompañado en este satisfactorio proceso. Ella estaba muy alegre, yo también porque sabíamos que habíamos trabajado mucho para eso. Y cuando fui a recibirla al aeropuerto, yo le ayudé a empujar la maleta y cuando me volteé a darle un abrazo, ella sacó la medalla y me la dio en la mano y me dijo, tome que esto es suyo. Pues ya, eso fue todo para mí porque pues todo lo que habíamos hecho para llegar allá fue algo que no cualquiera hace. A través de los ojos de Mayerly Buitrago se puede percibir una mentalidad ganadora. Al lado de sus hijos y su entrenador continuará preparándose al más alto nivel, con el objetivo de mantener su lugar en el escalafón mundial. Y en los Juegos de París 2024 cumplir el sueño más grande de su vida, ganar la medalla de oro.